Yo, en realidad, a mí me gustaría que en el próximo video me explicaran la pila esa con los lucecitas, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la pila con los numeritos, eh? ¿Sirve para algo? Porque yo la veo que queda muy linda, pero la quiero poner. Se me derrite el portafusible, se me derrite el portafusible a mí. Y las luces me hacen así, ¿eso qué? ¿Me falta la pila? ¿Me falta la pila? ¿Eh? Te voy a contar que este es el producto 0001 de esta marca, Brax. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es lo que Brax comenzó haciendo cuando nació la compañía. Y todavía hoy siguen manteniendo este producto. ¿Pero cómo? Me vas a decir vos, ¿cómo si yo leí en todos lados que ese capacitor no sirve para nada? ¿Cómo? Me vas a decir que Brax tiene capacitores. ¿Vos estás loco? Acá tendría que venir Paspadito, pero bueno, Paspadito va a venir después. Pero, ¿sirve o no sirve un capacitor? ¿Ustedes qué creen, eh? Awkward. ¡Vale! Cut this thing apart, see what's in it. ¡Gracias por ver! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Amigazos! ¿Cómo están? Hoy estoy un upgrade de contento Estoy haciéndole un upgrade a la felicidad Porque estoy otra vez con ustedes ¡Vamos! ¡Vamos con el SQ Fest! ¡Vamos para arriba! Vamos a seguir aprendiendo Hoy en el momento SQ vamos a tener el SQ Fest Vamos a tener el momento paspado también con los videos que nos mandaron ustedes Y vamos a tener también una explicación de los capacitores y para qué sirven Seguramente cuando salió este video ya pasó todo el SQ Fest Te voy a mostrar material del domingo anterior Y el SQ Fest de esta semana va a salir en el próximo video A algún momento SQ también Como les digo siempre, también este no es un video tutorial para que vengan a ver enseguida Nosotros hacemos videos todas las semanas Y todas las semanas tenemos un tema nuevo Y es una continuidad Es una cadena la que nosotros venimos haciendo Para que vos aprendas sobre cara audio y te interese el tema Así que anda a buscar algo para tomar Sentate cómodo y disfruta el video que va a empezar así El capacitor se inventó Cuando se intentaba acumular corriente ¿No es cierto? O sea, querían guardar la corriente para usarla después Un capacitor consiste de dos placas de aluminio Una que es positiva y la otra es negativa Y esas dos capas para que entren en el cilindro de un capacitor Van enrolladas O sea que sería algo así como esto Si nosotros abrimos un capacitor Lo que vamos a encontrar dentro Son las placas de aluminio enrolladas Con el aislante entremedio Entonces no hay gran ciencia Lo que tiene adentro un capacitor ¿No es cierto? Y te voy a contar Ya que estamos Que existen varios tipos de capacitores Pero este en particular Se trata de un capacitor radial De placas paralelas ¿No? Para ser más precisos En la información Ya vimos el video Con los ejemplos de los capacitores baratos Que son una estafa para la gente ¿No es cierto? Hay capacitores que Son de este tamaño adentro Y después lo ponen dentro de un cilindro con alquitrán Y le dicen a la gente Que es de un millón de microfaradios ¿No? Y claro Vale barato Después hay otros tipos Que ponen una plaqueta Varios capacitores soldados Y le dicen a la gente Que es de un millón de microfaradios Y tampoco es cierto Eso entra ahí Y después le ponen piedras adentro Para que tenga peso Y venden estafando a la gente Pero le sacan 20, 30 dólares Al que no sabe para qué se usa Es evidente que un capacitor De 20, 30, 40 dólares No va a servir para nada O sea No va a servir para nada Quizá ni siquiera sirva Para que las luces no parpadeen Cosa que está mal también Pensar que un capacitor Sirve para eso ¿Cuáles son las cosas que la gente cree Que el capacitor hace Y que está mal? Que tiene otra solución El problema no es ese La solución no es el capacitor Yo creo que eso Paspadito Nos va a explicar mejor Para qué sirve A ver Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo Acá se bota Yo te voy a dar cuatro motivos Para usar el capacitor Uno Tiene el voltímetro Y tiene lucecita Wow, queda buenísimo De noche se vi bárbaro Yo te voy a que con esta nota Las miro y rebotan Rebotan, rebotan, rebotan Las luces se me hacen así Entonces Como no puedo iluminar Porque van haciendo así las luces Le pongo el capacitor Y las luces quedan Fuuuuh Que bueno Después El telteo Y la batería está media flojita Que no anda bien El auto capaz que no arranca Vos le ponés el capacitor Y no tenés que poner otra batería nueva El capacitor te anda Te ayuda A que no tenga que cambiar la batería Y ahorrar mucha plata Con una batería así como esta Y le ponés el capacitor Y aparte está bueno Está bueno Viste Porque si vos tenés Un kit de cable La cuatro Si vos tenés un kit de cable Pobrecito Porque no tiene mucho grosor Le ponés el capacitor Y mejora Mejora Claro Mejora Ellos son los cuatro motivos Paspados Para usar el capacitor Chau a mi hijo Mamarre Mamarre Me tiene en estado de aborrección No 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 Paspadito No Pero que cosa Este tipo El problema Cuando las luces se bajan Es porque no tenés La suficiente corriente Y por qué no tenés La suficiente corriente Por la deficiencia En los cables Porque los cables Se convierten En una resistencia Que transforma La energía En calor Porque la energía No puede pasar Por el cable Porque hace un embudo Porque el cable Es demasiado fino Entonces Te quedás Sin corriente Para encender las luces Pero la solución No es Poner el capacitor La solución Es mejorar El sistema eléctrico ¿Y cómo se mejora? Haciendo el Big 3 Y mejorando El espesor del cable Y con cables de cobre ¿No? O sea La mejoría del sistema No significa 20 dólares De un capacitor Significa Una inversión coherente Con lo que estamos haciendo Y el mismo espesor de cable En positivo Y negativo Y todo el trayecto En lo posible Todo el trayecto El mismo Espesor de cable Y entonces Vos me vas a decir ¿Y para qué sirve entonces El capacitor? Si no sirve para eso Como un estabilizador De corriente O sea Para mantener En el amplificador La misma corriente Y poder así Obtener la mejor calidad De sonido ¿No? O sea Que no Que no varíe El voltaje A la entrada Entonces nosotros Podemos tener Estabilizado La calidad de sonido A la salida ¿No es cierto? Siempre vamos a tener Óptimamente La calidad de sonido A la salida Para eso Es el capacitor O sea Es un estabilizador De corriente Pero no es para Las luces Eso está Años luz De lo que James Fisher Quiso hacer Cuando hizo Los capacitores ¿Y por qué El capacitor De Brax Es tan costoso Y por qué Es tan especial Porque claro Vean ustedes Resulta que Cuando la placa De aluminio La enrollábamos Para poner Dentro del cilindro El capacitor No quedaba No quedaba Con un millón De capacidad Entonces ¿Cómo era la solución? Bueno La solución Era soldarle Otras placas De aluminio En fila Entonces Alargar El cilindro Soldando Las placas Pero ¿Qué pasa? Si yo lo sueldo En la soldadura Pierdo Conectividad Pierdo Conductividad La soldadura Me está haciendo De resistencia Entonces Ellos Lo que inventaron La mejor soldadura Para las placas De aluminio Sin perder La conductividad O sea Ustedes saben Que el capacitor No debe tener Resistencia interna Si nosotros Hacemos una soldadura Ordinaria Le agregamos Resistencia interna Al capacitor Entonces La soldadura De Brax Es una soldadura Alemana Especial Que hace Que el capacitor No pierda Resistencia interna Y tenga La capacidad De 2 faradios O 2 millones De microfaradios Ese es el secreto De Brax Y ese es el real uso Que hay que darle Al capacitor Si nosotros Estamos En una calidad De sonido A esta altura Y queremos Mantenerla O mejorarla Este tipo De capacitor Es el indicado Pero si se te bajan Las luces Del auto Tenés otro problema No va a ser La solución Esto Ni vale la pena Gastar la plata De esto Después Nosotros Tenemos otras Alternativas Como es El capacitor De Helix No es De 2 millones De microfaradios Este es De 1 millón De microfaradios Y es un poco Más económico También Y después Tenemos el Stinger No el Stinger Select Sino Stinger También Muy buen Capacitor Si nosotros Lo abrimos Vamos a ver Que está Todo completo No es un capacitor De estafa También Los capacitores Además De estabilizar La corriente Filtran Los ruidos Eso Eso Ténganlo Muy en cuenta Y por eso Helix Ha sacado Un capacitor Filtro De ruido El Cap 33 Muchos Autos Electrónicos Hoy Meten Ruido En los Amplificadores Digitales Esta Podría Podría Llegar A ser Una Solución No te digo Que va a ser El 100% De las soluciones Pero Siempre está bueno Tener uno Por si algún día Ponemos un amplificador Y mete ruido El alternador Podamos probar Si con esto Lo solucionamos Además Estabiliza La corriente Del amplificador Y te da Una mejora En el sonido Hago esta nota Porque me faltó Decir Por ahí Para los escépticos Que no creen Cuando nosotros Tenemos un muy buen nivel De calidad de sonido Nos damos cuenta Que cambiando un cable Podemos mejorar La calidad Cambiando un fusible Por uno de cobre Mejoramos la calidad De sonido Así que Imagínense Lo que puede hacer Una variación De voltaje En la calidad De sonido O sea Necesitamos Que el voltaje Este A pleno Siempre Al mismo Voltaje Y por eso Es el capacitor Para calidad De sonido No sé Si están al tanto Pero ya que estoy Les voy a decir Que todos los capacitores Hay que cargarlos De una manera especial No es que se le va a poner La corriente Así de una No Tengan cuidado Porque se puede quemar El capacitor Se carga A través De una resistencia O a través De una lámpara Que es más fácil Ver cuando Está terminado De cargar Porque la lámpara Se apaga Nosotros ponemos Positivo Y negativo Y a través Del positivo Conectamos Una lámpara Ni bien conectamos Se enciende La lámpara Va cargando El capacitor Y cuando El capacitor Está cargado La lámpara Se apaga Entonces Lo desconectamos Y ya tenemos Cargado El capacitor Vamos ahora Al momento SQ Con lo que Pasó El domingo En Río Tercero En el SQ Fest Piu No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.